Ojitos bonitos, a mí me están gustando Tus ojitos de cielo, a mí me están mirando Y de tu miradita, un rayito de luna Me gusta tu fragancia, eres como ninguna Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte en mis brazos, llamarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte en mis brazos, llamarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Y con solo mirar tus ojos, conquistaste mi corazón Ojitos bonitos, a mí me están gustando Tus ojitos de cielo, a mí me están mirando Y de tu miradita, un rayito de luna Me gusta tu fragancia, eres como ninguna Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte en mis brazos, llamarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarte Llevarte en mis brazos, llamarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Linda chiquita de mi amor, no dudes ya de mi corazón Ven a mis brazos, te llevaré Y mi cariño yo te daré LuSí Le do tuyo, mi vida regalarte No dudes ya de mi farmer